Comuniquémonos con Jaime Franco Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Hola, comuniquémonos, bienvenidos Hoy en esta visita a la finca de la Federación Campesina del Cauca Esta finca de una importante, destacada organización campesina Que tiene proyectos hermosos como este que ustedes vieron en el primer programa Este es el segundo programa de esta biofábrica de abonos orgánicos, de compost De todos estos productos que sirven para toda clase de matas, de cultivos en cualquier clima y demás Hermoso proyecto, hermoso trabajo que quiero que ustedes vengan Esta es una escuela en donde les enseñan a ustedes amigos campesinos O a ustedes productores rurales a producir este tipo de abono Van a ver como se prepara todas las capas, todo lo que les revuelven, excelente Aquí mismo lo venden a precios muy económicos Para que vengan a visitar, repito, la finca de la Federación Campesina del Cauca Ubicada un poquito antes del peaje de Tunía Entre Tunía y el peaje, digamos así Por unos restaurantes que hay por el sitio Ahí está esta hermosa finca Y esta planta, extraordinaria de producción de abonos orgánicos Para toda clase de cultivos Bienvenidos a este segundo programa de hoy Bueno, en esta ejemplar finca de la Federación Campesina del Cauca Hablemos de las aguas residuales, diría yo Pero es un proceso diferente que ustedes están implementando acá Que es como los biofiltros, los biodepuladores ¿En qué consiste esto, ingeniera? Sí señor, nosotros aquí, don Jaime, tenemos un proceso muy bonito para estas aguas Y tenemos un tanque que es el hidrodinamizador El agua viene a través de unos tubos a un tanque que tenemos en la parte de arriba Llegan las aguas jabonosas, es decir, las aguas de la lavadora y de los baños Después viene a este tanque que se llama el hidrodinamizador Ahí hace un proceso de decantación, ya ahí pues llegan todas las aguas de los sanitarios Pasan a la primera laguna a través de un tubo flauta Un tubo que tiene varios huecos Y llega a la primera laguna En la primera laguna tenemos piedras, gravas, arena, biomasa y otra vez arena Y están las plantas de fragmites comunis Que estas son plantas fitorremediadoras Eso significa que ellas ayudan en el proceso de descontaminación Luego pasan a la segunda laguna Esta segunda laguna tiene papiros Este papiro también es una planta fitorremediadora Y ya aquí tenemos una cajita de control Donde podemos observar que el agua Si se hacen de este lado de acá Pues allí hay materia orgánica en la parte de abajo Por eso se ve negro Pero el agua ya viene muy clarita Muy muy clara Y aquí estamos esperando que la planta cumpla un año Para poder hacer los análisis de laboratorio Y poder demostrar que efectivamente el sistema funciona Lo pretendemos emplear en las praderas para circular el agua Para hacer un uso adecuado de esta agua Y pues a través de estos sistemas Que son sistemas alternativos De descontaminación Pues son muy sencillos Y las personas en su casa lo pueden hacer fácilmente Para esto hubo que hacer un estudio de caudales Pero son materiales muy sencillos Que ustedes pueden conseguir en la zona Pueden conseguir en los municipios Y pueden hacer este proceso de aguas En sus fincas, en sus parcelas En los lugares donde realmente se necesite Y ahora dialogamos con William Cobo Él es el encargado ya de la parte Del ganado, de los pastos y demás Bueno William ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué tenemos acá? Bueno Esto es un silo que se coge Hecho a base de pastos Por ejemplo de caña De kingrass De botón de oro Ramio Y morera Estos pastos pues Se guardan aquí Para que ellos Conserven la nutrición Para que no se pierda Y en tiempo de sequía Pues le damos al ganado Tenemos comida para el ganado Entonces Pues cuando hay demasiados pastos Que uno no sabe qué hacer Pues con ellos Que hay veces se le pasan de tiempo Entonces Lo que hacemos es cosecharlos Y lo almacenamos en estas canecas ¿Qué procedimiento? ¿Qué tiempo? ¿Qué más le tienen que adicionar? Bueno Se le agrega maíz O salvado de arroz Y Se hace una mezcla Se tritura en la pulverizadora Y se hace una mezcla Y luego se detaca aquí en estas tinas ¿Qué más le tienen que adicionar? Al fondo hay un pasto Que nosotros Pues en el momento No lo estamos utilizando Lo que hacemos es un trueque Con él Porque cuando teníamos Bastante ganado Pues lo utilizamos En el momento ya no Se lo cambiamos a un vecino Hacemos un trueque Lo cambiamos a un vecino Por cama de caballos Que él tiene caballos Entonces para eso Él lleva el pasto Entonces Le hacemos un cambio Él lleva el pasto Y nosotros traemos la cama Que pues Acá nosotros La ocupamos en los abonos Aquí tenemos un lago de peces Esos peces No los alimentamos Casi con alimentos Le damos forrajes Pues es como lo más natural Le damos morera Botón de oro Y este otro bori Son como los Los forrajes que tenemos Para ellos O sea que son Unos peces De excelente calidad Aquí hay mojarra negra De la mojarra roja En el momento Bueno para la crianza Pues normalmente Se compra las semillas Las que venden En los criaderos Y se traen Y pues iniciando Si se les da alimento Luego poco a poco Ya se van acostumbrando A los forrajes Y ya las Les da el cambio Y ya con eso Ya las sostiene A ver Este es el cultivo Biointensivo Es algo sencillo Que todas las personas Del campo Tenemos acceso Para poder sembrar Debemos hacer Una buena cama La cama es Aproximadamente De 60 centímetros De profundidad Los 30 Que lo podemos hacer Con un palín Y los otros 30 Lo podemos implementar Esa es la idea De que tenemos Una buena Una buena Una buena cama Para que nuestras plantas Se den mucho mejor Aquí todo lo que es Es orgánico Tenemos el Bioabono Que aplicamos Antes de De la siembra Los Los abonos líquidos Que hemos colocado Hemos colocado Hasta ahorita Lleva una fumigada Que lleva Microorganismos Y bioabono Bioabono Continuamos en la finca De la federación Campesina del Cauca Y hemos venido En un momento Muy importante Como es la producción Del bioabono Precisamente Dialogamos con Hernando Montano Uno de los Trabajadores De aquí De esta Bonita planta Gran planta Productora De abonos orgánicos Para que nos cuente Que paso Que están haciendo En estos momentos Que uno ve Una cama muy grande Con un poco De productos Bienvenido Hernando Si buenas tardes Aquí estamos En el proceso Del bioabono Lo que hicimos Fue hacer Como una especie De torta Como se ve ahí Primero lo que le agregamos Fue cascarilla De arroz De ahí Hicimos Siempre La esparcimos Hicimos la torta Grande hasta allá Después vino Lo que es La carbonilla También se la agregamos De ahí vinimos Y le agregamos Un poco Lo que es Tierra Le agregamos Tierra De ahí Y seguimos Con el proceso De lo que es Cama de cerdo Después seguimos Con la cama De caballo Que también Se la agregamos Capa por capa Consecutivamente Le agregamos Limo El limo El que sale Del río Que viene del río Por último Le estamos agregando Lo que es Lo de la galería Que lo recogemos Vamos aquí A la plaza De mercado La recogemos Y le hacemos Un proceso De selección Le sacamos Lo que es El residuo Plástico Vidrio Lo que salga Ahí porque Eso pues No se Degrada Entonces Es el proceso Que llevamos Hasta ahorita Entonces Lo que llevamos Hasta ahí Eso es lo que llevamos ¿Qué falta esto? ¿Qué falta esto? ¿Qué estamos llevando A la boca? ¿Qué tipo de alimentación Tenemos? Estamos alimentando Bien a la familia A los hijos En esta época De pandemia Difícil Que hay que tener Buenas energías Pues bueno Para eso son Las plantas Como esta Que les acabamos De presentar La planta De abonos Orgánicos Ceroquímicos Muy sana Para producir Alimentación Sana Para el cuerpo Esta era Pues les mostramos La planta De producción De abonos Del bioabono Del bocachi De los abonos Con lombrices De todo lo que Ustedes quieran Aquí en esta Planta De la Federación Campesina del Cauca Ubicada Entre el peaje De Tunía Y la población De Tunía Frente a los Restaurantes Que hay por estos Sitios Ahí está Esta finca Que pueden venir En el momento Que quieran Se vende abono Abono sólido Abono líquido Se enseña Aquí vienen Muchos grupos A aprender Muchas cosas Es un bonito Es un bonito Sitio para conocer Para aprender Y para comprar Y para apoyar Estas iniciativas Organizativas De los campesinos Caucanos Que tienen Este proyecto Para demostrar Que si se puede Y que se han Vinculado pues A la producción De comida sana En todo nuestro Departamento Gracias a ustedes Por habernos Acompañado Jaime Franco Y su programa Comuniquémonos Hasta la próxima Chao Comuniquémonos Con Jaime Franco Si sentimos Que fallamos Comuniquémonos Más Si T Fu Em Acompañado Gracias.